tenemos el anuncio oficial de la siguiente caja grande la caja grande para fin de año principios del 2023 la caja de future circuits hola que está aquí con otro vídeo de yugioh dueling y al final de la primera parte de la john festa han anunciado esta nueva cajita ojo todavía queda la segunda parte que tal vez nos digan todo lo que se viene en el aniversario lo decimos porque siempre hacen eso pero esto si nos agarró de sorpresa no esperábamos que era absolutamente nada en el primer directo pero sí que nos dieron una muy buena información con esto creo que muchos van a poder ahorrar un poco de gemas ya van a decir ok ahora sí me empiezo a ahorrar mis gemitas pero bueno vamos a ver estas cuatro cartas que viene especialmente la última la que más va a querer la gente y bueno antes de empezar a ver las cartas les quería recordar compartan este vídeo para que sigan más personitas para que estén enterados de lo que se viene para que puedan ahorrar un poco de gemas y también al mismo tiempo ayudan muchísimo al canal empecemos con el insignia de la caja el dragón corta fuegos obviamente va a ser ur las demás también voy a inferir que son urs pero no se saben voy a dejar nada más el iconito de ur porque es lo más probable pero si ninguna sabe qué realeza va a ser vale este necesitas dos más monstruos es link 4 y lo que hace una vez mientras esté boca arriba en el campo efecto rápido puedes seleccionar monstruos en el campo y o en el cementerio hasta el número de monstruos co enlazados a esta carta devuélvelos a la mano y un monstruo al que apunte esta carta es destruido en batalla o mandado al cementerio puedes invocar de modo especial un monstruo civerso desde tu mano pero puede usar cada efecto una vez por turno no está mal obviamente lo de destruir invocar pero ya no te sirve tanto porque no tienen la main face 2 después de sentido es está bien pero no guau lo importante es que su efecto de regresar a la mano ese efecto rápido se quiere decir lo puedes activar en turno del oponente eso es lo que lo hace muy buena carta pero por solamente una vez mientras está en el campo eso quiere decir tiene que irse del campo para poder activar otra vez así que tengan cuidado con eso luego tenemos a la trickstar a la bromistrella que eso tal vez incluso podrá hacer la sr pero bueno como dije inferior que todas van a ser urs necesitas dos monstruos bromistrellas para hacerla es también un link 4 mientras esta carta invocada por enlace no apunte a un monstruo no es afectada por los efectos activados de otras cartas esta carta no apunta a un monstruo puedes infligir 200 puntos de daño tu adversario por cada monstruo bromistrella con nombre diferente en tu cementerio obviamente eso será partida a la mitad 100 puntos nada más y sólo puedes hacer este efecto una vez por turno no lo veo tan tan poderosa pero pues es otro born que van a tener con esto suficiente pues lo más probable es que no pero esperemos que saquen en las cartas ya sea el campo o la carta de trampa para poder hacer algo luego tenemos el goki link 4 también dos monstruos goki necesitas bueno dos más monstruos una vez por turno efecto rápido puedes devolver a la mano cualquier cantidad de monstruos goki que controles a los que apunte esta carta tiene tres enlaces para abajo y después seleccionar la misma cantidad de cartas boca arriba contra el reto adversario hasta el final de turno estas veces efectos negados y es cualquier carta boca arriba puede ser el ciclo del mago por ejemplo o los monstruos entonces muy bien un negador esta carta puede atacar a todos los monstruos controles a tu adversario una vez a cada uno este adversario controla uno o más monstruos boca arriba esta carta sólo puede seleccionar para ataques a su monstruo con el ataque más alto empate tú eliges está muy bueno esto si la veo como si fuera una ur si lo merece al ser un negador y bueno también esperamos que vengan más soportes para los goki y por último la mejor carta que me impresiona que ya salga antes que sus hermanos los caballeros pesadilla prácticamente son las evoluciones de los magnites buenos la transformación de los magnites tienen sus mismas alas y todo eso pero si hay links dos muy buenos la verdad que pensé que iban a salir primero ellos antes que este wey pero bueno este link tres necesitas dos o más monstruos con nombres diferentes y lo que hace es si esta carta es invocada por enlace puedes descartar una carta y después seleccionar una carta en el campo barájala al deck y después si esta carta fue co enlazada cuando este efecto fue activado puedes robar una carta un poco difícil que sea co enlazado al menos que hagas un link luego hagas un link abajito de ese que esté co enlazado y luego uses el link que está arriba o que el link que invocaste segundo esté apuntándose a la derecha algo así y listo o sea hacer tres links básicamente aún así lo de devolver lo de descartar una carta y devolver cualquier carta al deck es lo más poderoso puedes quitar cualquier monstruo puedes quitar cualquier carta de magia trampa no la destruye no la destierra la devuelve al deck tienen que volverla a robar tu oponente entonces es muy bueno el sentido solo puedes usar cada efecto de esta una vez por turno mientras haya monstruos caballeros pesadilla co enlazados en el campo en tu robo normal de tu draw face roba una carta por cada nombre de carta diferente entre esos monstruos caballeros de pesadilla que estén co enlazados en lugar de robar sólo una carta igual eso también va a estar un poquito difícil pero tal vez se pueda de cierta manera pero si esta me sorprende en verdad que ya está saliendo de hecho si hubiera tenido que predecir hubiera dicho que si sale ahorita sería en selection box en la selection box de enero pero no ya va a salir en cajita va a estar libre a todos entonces esta sí o sí la veo como ur fácilmente no creo que no me lo quiero poner menos de ur y la pregunta es será que saquen también otros caballeros pesadilla de una vez y sale cualquier otro ya sea el fénix o el cerberus pues también está muy bien son links dos ambos uno destruye cartas de magia magia y trampa pues y otro destruye monstruos creo que es de todas maneras serían muy buenos muy genéricos dichos links y ojo que estos son como los más débiles dios de los monstruos links caballeros pesadillas ya los otros si son pues buenos y si tienen efectos muy muy buenos incluso creo que hay dos links que están prohibidos así que si vamos a ver qué tal que nos depara konami pero pero que sí puedo decir es que hasta el momento la caja parece prometer mucho así nada más estoy seguro que muchos se van a ir por una vuelta ya por todos estos links y vamos a ver qué arquetipo nos meten que más soporte nos meten a ver si se vuelve algún de competitivo pero sí parece que conami le está apostando mucho a esta cajita y también creo que nos hace falta botón les la trap hole que nos reimpriman entonces muy posiblemente ya con eso tengamos otra ur pero bueno dejan ustedes qué opinan en los comentarios si están emocionados también por esta cajita nueva o no y si con esto ya suficiente para ustedes para tirarle por parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo no olviden dejarla y si les gustó y también deben compartirlo con sus amigos para que estén bien enterados de todas las filtraciones todas las noticias que se vienen todo lo de la john festa y nos vemos en la próxima babay y